Yo sé exactamente por qué tú diste clic en este video. Tú quieres que yo te comparto esta moneda de la cual yo creo que puede convertir tu dinero en 25 veces más de lo que es ahora. ¿Y sabes qué? Diste en el clavo. Porque te traigo hoy algo que con una muy, muy alta probabilidad puede convertir 10 dólares en 250 dólares o 100 dólares en 2.500 dólares o 1.000 dólares en 25.000 dólares. Y si eso te parece interesante, entonces escucha bien todo este video hasta el final. Bienvenido a mi canal. Me llamo Ronnie. Yo soy de Alemania, actualmente aquí en Dubái. Yo invierto en criptomonedas desde el año 2016. Y mi meta aquí en este canal es hacerte ganar tanto dinero como humanamente posible. Pero no te quito más tiempo. Vamos a entrar ahora al contenido y te voy a compartir cómo yo pienso que podemos duplicar nuestro capital por 25. Tú sabes que hace tiempo te he hablado de Floki, la moneda que está preparándose para liderar la próxima corrida a Exista. ¿Estás listo para descubrir cómo los meme coins pueden no solo entretener, sino también ofrecerte una muy buena oportunidad para hacer unos X de tu dinero? Las criptomonedas meme coins han tomado el mercado por sorpresa, atrayendo tanto a inversores casuales como a serios con su enfoque lúdico pero lucrativo. Floki se perfila como la próxima estrella entre las criptomonedas meme coins en esta corrida alcista, con expectativas de replicar o inclusive superar los éxitos de Dogecoin y Shiba. Destacada como la meme coin más popular a nivel global según CoinMarketCap, Floki no solo atrae inversores minoristas, sino también importantes instituciones, lo cual es evidenciado por las significativas compras de DWF Labs, sumando un total de 22 millones de dólares en Floki. La estrategia de Floki incluye un robusto programa de staking que bloquea el 23% de suministro total por hasta 4 años, minimizando así la presión de venta y apuntando a un posible choque de suministro. El lanzamiento de la red principal de Valhalla y otros catalizadores claves en su hoja de ruta para el 2024 prometen posicionar a Floki en una liga propia sin equivalente en el universo de las meme coins. La agresividad de su campaña de marketing es incomparable, abarcando tanto bases de usuarios de nivel grassroots como canales de mainstream, lo que sugiere una fase aún más explosiva en la próxima corrida alcista. Floki no solo se expande en términos de utilidad a través de su hoja de ruta ambiciosa, sino que también se integra en plataformas de pagos como Binance Pay, permitiendo a más de 12 millones de usuarios utilizar Floki para transacciones globales, desde la compra de un auto de lujo hasta muebles y servicios cotidianos en múltiples países. La hoja de ruta de Floki para 2024 incluye desarrollos como tarjeta de débito Floki, un bot de trading y una expansión de su oferta educativa con la Universidad de Floki B2. Además, el lanzamiento de servicios bancarios impulsados por Floki y el lanzamiento de la aplicación móvil del juego del metaverso Valhalla. Cada fase de esta hoja de ruta no solo consolida la presencia de Floki en el mercado actual, sino que también asegura su relevancia futura mediante la incorporación de servicios financieros regulados y avanzados tecnológicamente. Este amplio espectro de innovaciones subraya el compromiso de Floki de ser más que una simple memecoin. Su meta es convertirse en un pionero en la adopción masiva de criptomonedas mediante la integración de utilidades reales y tangibles que faciliten y mejoren la vida diaria de sus usuarios. Floki no solo se prepara para dominar el mercado de las memecoins, sino para transformar la percepción y el uso de las criptomonedas en el mundo. El precio actual de Floki se encuentra en $0.0001697 dólares. Si llega al máximo histórico nuevamente, haría un por $19. Pero si el precio llega a solo $0.0042, haríamos un por $25. Y este precio no es nada descabellado. ¿Y dónde tú puedes comprar Floki? Pues muy sencillo, obviamente en Bybit. Aquí lo ves, solamente entras en la parte del spot, buscas el par Floki USDT, pones la cantidad de Floki que quieres comprar o la cantidad de USDT que quieres gastar y aprietas el botón. También puedes hacer una orden límite y esperar hasta que llega el precio de Floki al nivel en el cual tú quisieras comprar. Si no tienes una cuenta en Bybit, ya sabes, aquí abajo en el comentario fijado y también en la descripción del video encuentras tanto un enlace para Bybit que te da hasta $30.000 en bonos y como también un enlace que te da una entrada a un canal de señales de trading que es totalmente gratis donde te regalamos cada día. Una señal totalmente sin costo alguno para que tú puedas iniciar en el mundo de trading de las criptomonedas aún sin mucha experiencia. Eso fue todo por hoy. Ahora por favor quiero que me dejas un comentario y me dices si tú ves posible, tanto como yo, de que Floki pueda hacer un por $25 de su precio actual. Me interesa mucho lo que piensa mi comunidad. Como siempre, si has visto algún valor en este video, déjame un like, comparte este video en grupos de WhatsApp, de Telegram o de Facebook para que también otras personas puedan aprovechar de esta gran oportunidad. Y finalmente, como siempre te digo, cuida siempre bien tus criptos. Hasta el próximo video. Chao, chao.